Yo traje siete cosas, mire, que hacen a la pareja exitosa. A ver... Tú dirías que tienes un matrimonio exitoso... A ver, vamos a hacer dos cosas en serio. Sí te veo. Y déjate de sonreírte como que te conozco a vos. No, porque me están diciendo cosas. ¿Para qué tú te pones a escuchar a esos imbéciles? Porque yo soy muy... Los dos que están arriba, los dos que están arriba, están más solo que el cobrador de peaje. Sí, Samana, pero tú dime. Más solo que el cobrador de peaje. No tiene de nadie. No tiene ni un perro que le paga la colada. Nuestro editor, Pablo Galleguillo, y nuestro director, Pablo Caro, si están solteros, no han tenido mucha suerte, dicen que van a incursionar al Club Disney porque a lo mejor tienen más suerte. Perdón, perdón. ¿Con qué ropa voy a consultar? No es que no tengan suerte, yo creo que tienen un drama, tienen algo que no funciona. El psicólogo, hay que mandarlo al psicólogo que yo estoy viendo. Sí, correcto. Y si ellos se emparejan, sería maravilloso. Es verdad. Ya, patita. Ah, no, las siete cosas que hacen las parejas exitosas. Vamos a ver si todos tienen algo. Son buenos amigos. ¿Tú eres buena amiga con tu marido? ¿A qué le llamas buena amiga? Es que es un tema bueno lo que te da. Es compartir todo, complicidad. Sí. Apañarlo. Apañarnos. Sí. ¿Para qué? ¿Tú también? Disfrutarse. Esto me parece maravilloso. Establecen límites con su familia. Maravilloso. Espectacular. Ya, ya. ¿Cómo cuál? No, establecen límites. Como diciendo, ay, ¿cómo cuál? ¿Tú tenés problemas? No ser tan mamones, no ser tan... La familia, la familia, la familia, la familia. Que la familia no se meta. Cállate, ordinario. Que la familia no se meta en la relación. Es que sabes qué, es que sabes qué bueno. Aceptar la familia, pero no que la familia esté siempre adelante. Estamos tocando un tema que me parece que es bueno. Sí, obvio, por eso lo traje. Es que no te tocan. Menos mal que trabajaste, me alegro. Porque cuando estamos ahí puro sol, no más y los temas los sabemos nosotros. Qué bueno, me alegro. Bueno, yo creo que a mí... Eres muy prepotente. Eres tan prepotente. El día es mío. El día es mío. Mamentito. Yo te entiendo. Hoy día es miércoles, no es tu día. Tú vienes a acompañar a Claudio. Déjame que me ría. Oye, yo creo que... Sí, de verdad. No, establecen límites con sus familias. Tú dijiste que es un muy buen tema. Es un buen tema. ¿Por qué? En la medida, a ver, en la medida en que uno raya en la cancha, a mí me encanta tener la familia. Pero la cancha está rayada. Aquí es como raya en la cancha. ¿Cómo se tiene que rayar en la cancha? Que no se metan en cosas que no corresponden. Ni siquiera un comentario. Porque pueden estar de acuerdo de repente con tu... Pueden que estén de acuerdo con tu forma de vida dentro de tu casa. Y te pueden hacer un comentario. Uh, Chápenes, yo creo que... No te metáis en hueá. Ese es mi problema. No es el tuyo. Arregla tu problema de tu casa. El mío. Eso lo tengo yo de por vida. Clarito. Clarito. Yo también. Entonces, lo tengo de la mano. No acepto... Establecer. No acepto que nadie, nadie se meta en nuestras cosas. Ni menos. Ni menos. Por eso, mirad como yo raya en la cancha. Que pasen las familias, chiquillos. De repente hay desabaneancias con los hermanos. Y yo no acepto que una hermana hable de otra hermana en mi casa. No, señora. No, señora. No, señora. Usted tiene que arreglar el problema con su hermana, no conmigo. Perfecto. Y en un lugar con quien usted recasó. Correcto. ¿Por qué? Porque se puede prestar con que... Ah, tú estabas y no dijiste nada. Es. Y no me defendiste. ¿Y por qué lo hiciste? No, 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 no. No me diga nada. No me diga nada porque eso no hay problema. Vaya y directamente, así como me lo va a decir a mí, se lo dice usted en la cancha. Yo creo que eso es lo más solomónico, Roque, es lo más lógico. Y lo otro también es que muchas veces ocurre que los papás o las mamás se meten en la relación, en las decisiones de la pareja. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que eso también es tóxico porque hace que la pareja... De pareja fantástico. La pareja... Uno como papá y mamá debe dejarnos crecer, que crezcan solos. Exactamente. Y que no opinen de las parejas. Y que se equivoquen igual que uno. Exactamente. Y aprendan de sus errores como pareja. Bueno, tenemos siete cosas que hacen las parejas exitosas. Dijimos son buenos amigos, establecen límites con sus familias, que estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Usted también ha venido en su casa. Tienen conversaciones difíciles, decía. ¿A quién le llamas conversación difícil? No sé, yo creo que... Temas delicados. Temas delicados, solucionar problemas que uno pueda tener, temas complicados de cada uno, emocionales. ¿Sabes qué otra cosa también? A propósito de esos temas difíciles, que a uno a lo mejor le cuesta, plantear o asumir. Exactamente. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabes qué, Patita? Si tú fueras mi pareja, yo diría, ¿sabes, Pati? Me siento inseguro. Algo que nadie quiere reconocer. ¿Iseguro por qué? Mira, ¿sabes por qué? No sé. Ah, el lugar que me merezco. No, me está pasando que, no sé si son los años o qué, pero me siento inseguro ante ciertas situaciones. Es un tema complejo. Sí, claro. Es un tema difícil que nadie quiere reconocer. Y, ¿sabes lo otro? Es sentirte sola. Además. O solo. Sí, claro. También pasa. Aunque tú tengas pareja, también hay momentos en que tú te sientes sola por una serie de situaciones y eso es bueno tocarlo. Pero es bueno hablarlo. Es bueno. Sí. ¿Tú te sientes sola a veces? A veces, sí. 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 No lo voy a negar. Yo creo que todos nos sentimos solos a veces. Yo lo digo. Yo digo. Puta, estoy más sola que la cresta, ¿no? Y yo, como yo aún así, entonces, yo tengo la particularidad de desahogarme al tiro. No tengo como... Sí, yo también. Yo soy muy parecida a ti. Pero, a ver, cuando uno... ¿Por qué si estás rodeada de tanta gente, tienes una familia grande, numerosa, súper unida? No, yo te digo, de vez en cuando, por ciertas razones. Por razones. Ah, de ciertas razones. ¿Tú también? Sí, pues, yo creo que todo, en algún momento, en algún grado, tiene una cierta soledad. No sé si es un vacío, pero como que hay cosas que uno debe resolver. Y de resolver en ese momento donde se siente solo. Pero hay que encarar y enfrentar eso que estoy sintiendo. Hay situaciones que se sienten. Y esa sensación se puede compartir con tu pareja. Para que no te solucione el problema, sino que te dé una alternativa para solucionarlo. Bien. El otro punto es que discuten. Las parejas exitosas tienen que discutir. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No, yo no soy de acuerdo con eso. ¿Por qué no, Gorda? No, no soy de acuerdo con eso. Pero, ¿cómo que tú...? Yo no discuto porque... ¿Cómo que no seas mentirosa, Pata Maldonado? Usted, amigo, en su casa, ¿usted cree que no discute con Jorge? Si ese hombre debería tener el cielo ganado para soportarte. ¿Por qué siempre el victimario pasa a ser víctima? Es verdad. Y la víctima pasa a ser la mala. ¿Por qué? Tú no vives con él. Tú no sabes. Él es un santo. No sabes lo que se enfrenta a esta santo. Esta pobre mujer. Es que, ¿sabes? Es un tema maravilloso. Es un santo, Pata. No, es un tema. Pues tú eres en media brujilda. Y ahora... No, no, es que vos soy la... La sorteresa no santa. No, pero... Déjame perderse. No, pero... Como pueden darse cuenta, estamos celebrando el Día del Amor. No, porque la Pata dice... Mi marido es un buen padre, un buen hombre. Y a veces, pucha que tiene paciencia. ¿Tú me lo has dicho a mí? ¿Yo? Sí, me lo has dicho. Soy desgraciado. ¿Qué te dice Jorge? Me lo ha dicho. Así que aprovechate. Oye, ¿por qué pasa siempre la persona que tiene más carácter? Y en el caso de nosotros, los dos estamos muy buenos. Entonces la gente dice, pero qué terrible, qué espantoso. Qué terrible, ¿verdad? Qué horror. ¿Cómo ese pobre hombre con el carácter que tiene esta mujer puede soportar? Y si fuese al revés... ¿Cómo sería al revés? No, y si fuese al revés, que uno ha soportado más cosas de la que... No creo. Y vos, ya. Te voy a preguntar. Altino, Karen Raja. ¿Pero por qué te enojas? Porque yo traje esto para el día del amor y la pistada. Porque eres una cívica. Eres una cívica. Los siete secretos para las parejas. ¿Has soportado? Sí, pues obvio, siempre. Uno soporta y como también soportan al otro lado. Yo creo que has soportado más. Pero de repente... Yo también. Sí, pues. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando la gente te ve? Sí, pues, ve, ve. Entonces, ¿qué pasa con la televisión? Pues, bueno, no nos pueden traer una copita o algo para festejar el día del 14 de febrero. Estamos con pura agua. ¿Qué piensa la gente en la televisión? Que está a otro lado. A otro lado. Claro. ¿Cómo las van a soportar a ellas? Por si son espantosas. ¿Cuál de las dos? ¡Qué terrible es eso! ¿Cuál de las dos más mandonas? Y al revés. Fíjate que uno puede ser mucho más... Más... Efectiva. Que lo que la gente puede pensar de uno. Solo que uno... No es que aparente. Yo tengo un carácter de mierda. Yo nunca he dicho que... La pata es lo más dócil que hay. ¿Quién dijo eso? A ver, un apetito. Pare volver. Yo tengo identificado... Mira. A la gente le encanta esta cuestión. ¿Qué le encanta? Eso lo dice la productora cuando yo he hecho un carabato me hace así como que... Me tiene identificado. ¿Qué se ha imaginado ella? Ahí va a empezar con eso. Sí, me encanta. Miren, pim, 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 que ya eso está establecido en todo... Pero no cuento medio flight eso. No importa, pero yo lo hago. Eso lo hago yo. No lo hagas vos. Lo hago yo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, con la gente que pago. ¿Y hay algo más? No. ¿Y hay algo más? Por favor. No bajemos el nivel. No me gusta ese vocabulario que estás ocupando últimamente. No bajemos el nivel. Ya. ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que a veces... ¿Pero por qué le tienes que recordar? Eso es el problema mío. Porque es una cuestión que uno tiene que ayudar a las personas que empiezan a perder la memoria. ¿Se te están olvidando las cosas? A las personas que se sienten o que aparecen como que son mandoras, que son victimarias. Ah, eso está ahí hablando. Es que, escucha, te vuelvo a repetir. Uno aparentemente, ¿por qué uno para el carro? O porque habla fuerte. Siete cosas para que las parejas sean exitosas. Son buenos amigos, establecen límite con su familia. Pata, estamos al aire. Tienen conversaciones difíciles, sí. Y discuten. Ya, vamos al otro. Aceptan sus diferencias. Maravilloso. ¿En qué sentido podría ser aceptan sus diferencias? En que son distintos. Podría ser. En que pensamos diferente. Tenemos distintos gustos. Ah, claro. Tenemos distintas dinámicas, ritmos. A mí me gusta ir a la playa. A mí me gusta el campo. ¿Dónde está el campo? Entonces... O vamos al campo este fin de semana y el próximo vamos a la playa. Entonces, negociar, llegar a un consenso. Pero es válido ser diferente porque además, ahí está la gracia de una pareja. De una pareja. Ser diferente. Desde mi punto de vista. Pero a veces es difícil aceptarla. A veces es difícil negociarla. Bueno. Y si no vienes tan bien, pues, bueno. ¿Qué es lo que? Bien, y si no vienes tan bien, pues, bueno. ¿Qué es lo que? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Dicen que el director le dijeron una vez, ¿sabéis pescad? Yo entiendo entonces, señor director, por qué a usted no le gusta hablar del amor, si lo han pateado tantas veces. Es fanático de la pesca, pero es bonito ese tema, el aceptar quiénes son. Pero cuesta, porque uno siempre quiere cambiar a la persona, es todo lo que uno quiere. Es un buen tema, también es un buen tema, yo creo que uno trata de cambiar los errores que perjudican la relación. Eso, tienes razón. Los errores que perjudican la relación, ¿cómo hago yo para que mi pareja no cometa este error que a mí me embutece, me mata la vida? Y si no lo corrige, esto se termina. O a lo mejor no es un error, sino que es algo que a mí me molesta. Ojo, y aquí hay algo, mira, súper interesante. Y si eso que hace le hace mal a la persona, uno quiere cambiarlo, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde uno a veces comete, traspasa el límite, porque yo lo que puedo plantear es, Mira, ¿sabes? A mí esto que tú haces no me gusta, no quiere decir que esté mal. No, a mí no me gusta esto que tú haces. No, para, para, para. Hay cosas que están malas. A ver. Hay cosas que sea mentir, está mal. No, pero hay otras cosas que están malas. ¿Como cuáles? Por ejemplo. No las vamos a tocar. No las vamos a tocar. Pero hay otras cosas que están malas en una pareja. Y uno quiere que esa pareja no haga eso. Correcto. No haga eso, y no haga eso, y no haga eso. Bueno, hay cosas que obviamente sí, están derechamente mal, pero estamos hablando de una, de la relación. Estamos hablando de la relación. De la relación. Hay cosas que a mí no me parecen y que no necesariamente. O las cambias o chao. Y que no necesariamente estén mal. Pero claro, hay espacios donde ya no hay, no hay, no hay cabida. No hay cabida. Está mal, como lo que me pasó a mí, en mi relación de pareja, que mi señora, cuando yo tuve los excesos, la señora me dijo, hasta aquí no más llegamos, chao, para darle la raja, y se terminó. ¿Cuánto tiempo estuviste separado? A eso me refería. ¿Cuánto tiempo estuviste separado? Yo estuve separado tres años. Chuta. Tres años, pero, aquí hay algo muy bonito que lo quiero contar, pero existía amor. Correcto. En el caso de mi señora, se había como marchitado, se había apagado. No existieron otras personas. No, 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 no. Pero, aunque hubiesen existido. Pero, había una llamita pequeña, pero había, y yo logré reconquistarla, renovamos los votos. Lo delaste demostrando que sí podía. A eso voy yo. Y que sí la amaba. Hay cosas, claro, hay cosas, a mi juicio, en la pareja, que tú no puedes permitir. Claro. Que tú no puedes soportar. Tú puedes querer mucho a una persona, Claudio, mucho, amarlo, mucho, formar una familia, pero si esa persona tiene un problema serio, no puede continuar, porque me hace mal a mí, me destruye a mí como persona. A mí me destruye y destruye a lo que yo más amo, que son también mis hijos. Claro, claro. Tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo tres hijos y uno de ellos, el mayor, se llama Valentín. Ay, está de santo hoy día. Está de santo hoy día. San Valentín, un abrazo. Y mi nieto, y mi nieto Valentín, que vive en Futrono. Mira. Mira, qué maravilla. Ya, y la última, bueno, teníamos, son buenos amigos, establecen límites con su familia, que es la que más estuvimos de acuerdo todos. Tienen conversaciones difíciles, discuten. Gracias. 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 Gracias.